Amigos, bienvenidos a la aventura del día de hoy. Nos encontramos en el festival de música electrónica más importante del mundo Dream Feels que en esta ocasión está en México, en la explanada del Estadio Akron con los mejores DJs nacionales e internacionales. Así que acompáñenme a ver esta aventura. Y en el Dream Feels no para la aventura y me encuentro unas chicas que están súper coloridas. Cuéntenos chicas, ¿en qué se inspiraron para su outfit de hoy? Pues en sí, en el Dream Feels, en todos los sueños que se hacen posibles aquí, en los colores del Dream Feels y en Guadalajara. Buenísimo, ¿y el tuyo qué tal? Está padrísimo, los detalles, los colores. Sí, nos esforzamos bastante, tardamos como un mes en hacerlos, pero todo para este gran evento. ¿Ustedes lo hicieron entonces? Sí, nosotros las hicimos, todo. Oigan, qué padre tener amigas así, que te acompañen en las locuras. Sí, está excelente, de hecho es mi cuñada. Amigas y cuñadas, padrísimo. ¿A qué artistas vienen a ver cuál es el consentido, el favorito? Mi favorito es Armin Van Buren, que toca hasta mañana, pero el día de hoy tengo otros como a Bambayon, Alan Walker. Sí, nos encanta, entonces venimos a disfrutar este evento y a pasarla increíble. Oigan chicas, ¿y mañana vienen con el mismo outfit o van a cambiarse? No, mañana va a ser una temática grupal, vamos a venir todos con un disfraz en común, vamos a venir de temática de Mario Bros. Padrísimo, así que no se lo pueden perder, porque espero mañana encontrármelas para encontrar a todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andale, aquí ya andan Soltando la ropa Que baile Buenísimo, oye amiga Tiene que ver una persona cuerda En todo este equipo y espero que seas tú No, pero los cuido Cuérdano Los cuido así Oye, ¿y quién los pintó a todos? Yo ¿Qué tal? Buenísimo, chicos ¿A quién vienen a ver? ¿Quién es el artista favorito? Uf, Arbat Hoy, Charlotte Hoy, a todos, al que lo quie mejor El que le caiga dice, por acá Charlotte, hoy Y al que lo quie mejor Al que le caiga, al que lo quie más, por acá Will Sparks Buenísimo, pues Dream Peel, sin duda un evento Es el único que nos encanta Así que chicos, a bailar y a disfrutar Así que chicos, a bailar y a disfrutar ¡Suscríbete! 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 Amigos, vamos a sacar unos autógrafos aquí Pero vean, no es cualquier cosa En el cuerpo ¿Y dónde lo quieres el autógrafo? No, 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 no te quieras ¿Se lo ponemos aquí? Sí, lo dije Miren, aquí está Yes Un corazón Y... ¡Uuuuh! Solo quedamos Te cambié un besito ¡Ay, un besito! Sí, con que con Que nos cuente ¿Por qué se anda rayando el cuerpo? No más es contenido para las redes Sí, está buenísimo Pero por ahí les quiero presumir Una raya que estuvo aquí en escondida Mira, dante la vuelta Dante la vuelta ¡Ay, para que tu mamá lo regañe! ¡Vean esta raya! Y no le cuento Porque trae otra cosa por aquí en escondida No, no, no ¿Y aquí dónde? Uno en Dígue, ¿dónde? A la chaco Y pues, no hay que negarse a nada No somos Dios para perdonar Bien ¿Cómo te lo estás pasando aquí en Dreamfield? Bien, bien, bien Me está gustando Vamos tranquilo Pero pues, falta mucho ¿Ok? ¿A qué hora llegaste? Como a las cinco y media Más o menos Por ahí ¿A qué hora le calculan elisa, chicos? Hasta que acaben ¿Hasta que el cuerpo aguante ese disco? Hasta que me corran Hasta que me corran Oye, ¿cuál es tu artista favorito? Mi muro en especial ¿Todos? Todos El que sea yo escucho Nicole de White Yo vengo al desmadre ¿Cuál es tu artista favorito? Amigos, esta fue la aventura de hoy Dreamfields México 2022 Valió la espera Porque los mejores clientes De la música internacional Los tuvimos aquí En la Perla Tama Matías En el Estadio Acron En la Explorada Que está increíble La música La comida El baile El juego Todo Me encantó Cuénteme ¿Cuál fue tu artista favorito? ¿Cuál fue lo que más les gustó? ¿A qué lo que me está ¿Qué piensas? 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 ¿Cuál es el amor? Gracias por ver el video.